Música En la noche nunca me dormía Tienes un truco pero aún no lo decía Todo el peso y una simple emoción Me llevan a cabo una difícil misión Y todos los recuerdos que viven en mí Me pierdo a lo lejos para no sentir Tendrime en la mira ya no hay nada más que decidir Y espero con paciencia que vives La señal Soy su mujer mía y aún duermes sin saber Quizás hoy día el nuevo amanecer Dejar el libro siempre abierto, sí Las historias sin leer en final Veo los recuerdos que viven en mí Me pierdo a lo lejos para no sentir Tendrime en la mira ya no hay nada más que decidir Te espero con paciencia que vives La señal que un día volverás La señal que me indicia a dónde irás La señal que me obligas en lo que otros continhan a ser Tendrime en la mira ya no hay nada más que decidir Te espero con paciencia que vives La señal que me obligas en la mira ya no hay nada más que decidir Te espero con paciencia que quieres La señal ¡Suscríbete al canal!